Hola amigos de Youtube, hoy voy a hacer otro remake de videojuegos de Cars de peor a mejor, las razones son de que me plagiaba hacia Badiasmond, porque me robaba los argumentos eso que mucha gente me decía que es un plagio así que, comencemos y espero que esto me salga bien o si no que carajos, pero bueno ya iniciemos. Número 10, Cars las aventuras en Radiador Springs. Bien se trata de que las aventuras en Radiador Springs con Rayo, Mken y tus personajes favoritos de la película supera retos cargados de acción y gana puestos en la competición de Radiador Springs. Lo pongo en este puesto porque los gráficos no me gustan, la trama y partidas que ponen aquí son muy aburridas, las carreras son muy aburridas y te quedas muy atrás si no usas el turbo, pero no se puede usar el turbo si no completas la partida, porque si completas la partida pues no lo completas porque a veces te equivocas, chocas y entre otras cosas, así que Cars las aventuras en Radiador Springs en el número 10 y con la medalla de mierda en este top. Número 9, Cars la Liga del Rayo, bien se trata de que las aventuras de Rayo Mken y sus amigos, juegan carreras con los mismos controles que el tal King Tom de Oro, y tienes que derrotar a los villanos para que los desbloques. Lo pongo en este puesto, porque es algo medio aburrido ya que las misiones que debes completar, son muy difíciles y aburridos, la jugabilidad de este juego no son la gran cosa, y este juego cada vez que juego a este juego me quedo dormido, lo único bueno que tiene el juego, son los personajes, pero no quiere decir que el juego es bueno, es muy aburrido. Número 8, Cars carreras de campeones, bien se trata de que las aventuras de Rayo Mken y sus amigos, hace aventuras en carreras con sus amigos, bueno lo pongo en este puesto ya que el juego es medio aburrido, con unas gráficas que tienen no me gustan las gráficas, las partidas son medio aburridas, porque la cámara que queda en el juego no le queda bien, ya que si giramos al coche fallamos, pero algunas cosas buenas son algunos personajes, ejemplo ahí que Naxler aparece en este juego, también delincuentes de la primera película, Chiquix, y todos los corredores de Cars 2 menos a Rayo, le doy créditos a Badias Mon para sacar la información necesaria para esta parte, bueno sigamos. Número 7, Cars Toon, los cuentos de Mate, bien se trata de Mate el más fiel amigo y divertido camión de la película de Cars, como protagonista las mentes creativas de Disney y Pixar presentan 9 entretenidísimos, lo pongo en este puesto ya que hay cosas buenas como personalizar a tu personaje, participar en los cuentos de Mate, pero no está más alto porque es de minijuegos, pero no digo que está mal este juego así que Cars Toon en el número 7. Número 6, Cars 3 motivado para ganar, bien se trata de que Rayo McQueen, que tiene que vencer a todos los villanos hasta Jackson Storm, y si, los se me van a poner un comentario, diciendo que este videojuego no es mejor que Cars el videojuego otro videojuego, pero lo pongo en este puesto, porque los únicos puntos malos son de que es un copypaste del juego de Cars 2, porque si jugamos, a este con Cars 3 motivado para ganar en la misma consola, pues vemos que tienen los mismos controles, la cantidad de personajes no son buenos ya que son 22, y la mayoría son personajes de relleno, los puntos buenos son las gráficas, los personajes, y sus diseños pero no está más alto ya que el modo historia es muy extraño xdxd, pero no es malo este juego, F por Jackson Storm por la carrera en donde quedó xdxdxdxd... Número 5, Cars la copa internacional de mate, se trata de que encontrarás nuevos corredores pistas adicionales y sorprendentes minijuegos, Lo pongo acá ya que, es algo bueno porque las gráficas, mejoraron ahora en los minijuegos, se ve excelente en el vuelca tractores, no como en el primer videojuego que, se ve algo oscuro, pero el único punto malo es que empeoro el modo, abierto ahora unas partes se bloquearon, pero está bien de todas formas, número 5, Cars la copa internacional de mate. Número 4, Cars rápidos como rayo, el mejor juego de la saga para Android, lo pongo en este puesto porque la historia, es muy divertida con el montón de personajes que puedes desbloquear, es muy bueno, y además, puedes personalizar el diseño a tu personaje, bueno, no se que punto malo poner aquí, así que continuemos. Número 3, Cars el videojuego, este es el primer videojuego de la saga, lo lanzaron en 2006 para PS2, PS3, GameCube, Game Boy Advance, PC, Xbox, Xbox 360, Wii, PSP, y Nintendo DS, lo pongo en este puesto porque tiene mejor modo historia, y personajes jugables, pero bueno, este juego tiene los mejores gráficos, buena jugabilidad, y gran modo abierto, y cosas que no volvieron son las carreras de la copa pistón, así que Cars el videojuego en el puesto 3, y con la medalla de bronce en este top. Número 2, Cars Raze o Rama fue lanzado en 2009 para Nintendo DS, Wii, Xbox 360, PS2, PS3, y PSP. Número 2, este juego, tiene el mejor modo abierto en el modo historia grande, y no solo tiene las mismas pistas, que en el primer videojuego, sino que también está la pista del rayo, que en Ichig regresa para vengarse, y también podías personalizar a Rayo Mkeen, con alerones, capos, tubos de escape, este juego es muy bueno por las razones, que dije así que Cars Raze o Rama en el número 2, y medalla de plata en este top. Y número 1. Cars 2 el videojuego, fue estrenado en 2011 para las consolas Xbox 360, Wii, PSP, Nintendo DS, Nintendo 3DS, y PS3, estos son los gráficos de la versión PS3 y Xbox 360, estos son los gráficos de la versión Wii, estos son los gráficos de la versión PC, estos son los gráficos de la versión PSP, estos son los gráficos de la versión Nintendo DS, y 3DS, la versión PSP, Nintendo DS y 3DS, tienen gráficos horrorosos, horribles, espantosos, y la versión Wii y PC son los gráficos más asquerosos de la versión principal, la versión PS3, y Xbox 360, son los mejores gráficos del juego, y además este juego se puede jugar con amigos, porque admite hasta 4 jugadores, y tiene un modo muy bueno que es el de estadio es igual al modo de Mario Kart, Cars 2 el videojuego se lleva de plata, y el mejor videojuego de la saga. ¡Gracias por ver el videojuego! ¡Suscríbete al canal!